hola mis amores buenos días a todos muchas bendiciones bueno aquí que vamos a llevar la moto de número uno para que le hagan la revisión para que pueda seguir rodando como se dice aquí y mi lazarito va con nosotros y también el sobrino hacer este recorrido así aunque sea hablando ustedes saben y llegar allí yo terminé de cocinar que ellos comieron aquí hoy le hice un potaje de frijoles colorado arroz carnitas ripiadas de cerdo tipo estofadita que esa receta no la he hecho y la pienso subir para que ustedes la tengan también y una ensalada de de pepino pero mi gente yo quisiera que ustedes vieran yo se los voy a poner mira que son mi gente esto es increíble mi gente un día con un frío y todo nublado y al otro día esto por eso es que la gente se sienten a veces dan mal en este país porque lo mismo hay calor que hay frío y me recogí el moño se sabe que siempre tengo mi moño recogido y así mismo le dije así mismo por ir para allá con mi moño recogido porque me quiero cortar el pelo y él no quiere ya cuando uno está un poquito vieja ya no le hace falta tanto pelo como digo yo mi gente no es verdad y bueno y mandarle saludos a todos mis suscriptores a mi esther a la mamita de de maría castellano un besote y deciste maría que tú pensabas que yo transmitía en directo pero mira te voy a decir la verdad no se puede transmitir en directo para las comidas no puedo para los no puede que sí en directo pero tengo que tener cuidado porque acá saluda mi gente amor y entonces aquí donde estaba entonces mi gente ustedes saben por qué porque los cubanos somos un poquito mal hablado y entonces en youtube no permiten malas palabras entonces tengo que estar cortando ustedes ven a veces ahí los los como que uno como que se ve que está cortado pero es por eso mi gente porque no es fácil y de mi marido dice cada cosa que para qué pero no malas palabras no digo cosas peores que las malas palabras pero hoy mi lazaro esto no es fácil para que miren una mil unidos qué belleza que se me había olvidado decirle mi gente que ya le compré a la bata mi hija y llega dentro de poco en rosada con flores bellísima no es la hijita como sólo merece ella y a ver si estoy pensando yo siempre le hago los que hay con un perrito o la mickey o la mickey verdad que quedan bellos los que hicimos de ella pero este viaje de javier no sé si hacérselo con rositas y no le hago entonces ya ni la mickey ni nada no es verdad hijita hija de mi alma no sé vamos a ver mi gente qué tipo de torta la tortita la voy a hacer ya así para que ustedes tengan también la receta mi gente miren la esa cara no está bella entonces el domingo pienso también hacer un vídeo que si dios quiere lo permite que si dios quiere lo permite tenemos que ir al al sur donde tenemos la casita de campo verdad se nos hace entrega ya de la casita en dos semanas aproximadamente pero ya es de nosotros pero tenemos que ir a ayudar al loki a mi otro amigo a botar todo aquello que ustedes vieron el reguero en la casita que tiene que va a ver recogida de entonces lo tenemos que poner para afuera para cuando pase el carro recoja todo eso verdad y ayudarlo y así allí mismo voy a plantar un caldero y voy a meter el comida porque yo soy así voy a meter repollo lo voy a adobar con limón ajo comino y ya ustedes saben y voy a hacer frijoles de lapa allí con leña porque para no demorarme tanto lazaro saludo a mi gente que te mandan siempre recuerdo y saludo ahí a mi amigo maría te manda recuerdos que siempre te saluda y barbarita también igualmente para ellas y entonces como es así hacer eso ok así que voy a cortar y ahorita a mi marido entró en calor parece que hay calor viste que ya dijiste mi marido que bueno si es verdad que tú dijiste que no dices peor pero que yo sepa esa palabra no está mal dicho poner a mi hija un perrito que no sepa quiénes son los padres los abuelos lo tuyo es lo tuyo es el interés nada más que tenga dinero no dinero no que quiere que en una hora tenga un que tenga bebé para darnos los nietos pero yo no quiero porque un perrito mucho grande no porque ustedes me entienden no no le dije un mini chihuahua y aquí no se encuentra un mini chihuahua ahora que vi un chihuahua pero normal de esos medianos y no va además aquí hay que verlo el parentesco de dónde viene exacto la sala así mismo la parte con el parentesco en el 35 no porque no es eso dime tú que mi hija después para parir y todo no mi gente así tampoco vamos a hablar con este para que tiene todo un sobre porque si él piensa que miren mi gente y recogí mi sobrino miren entonces ahora porque mi sobrino mide como 190 y le dije al viejo que tenía que echarse un poquito cucharás a lo le dijo a mi marido que a veces yo le digo en negro mi viejo que se tenía que echar para adelante porque si no el sobrino no cabe y es verdad va como una sardina mi gente en lata o porque hay sardinas que van en barco en mi gente porque hay sardinas que viajen en barco grande entonces ahorita corté porque me está llamando mi panchi y por eso tuve que contar que estamos hablando de la niña que el padre quiere que tenga nene pero yo no quiero y así está tú quieres que tenga nietos y después la que pasa a los dolores ella porque porque la que va a salir deje y no eres tú y que hay que pensarlo muy bien no podía hacerlo en el garaje así que si tiene razón tú tienes un tiempo la razón pero es que yo que no han subido todavía la moto ni nada si la moto vaya a traer en el pensamiento y nada más que la moto y tú crees que es poco la familia me trae lo común aquí siempre aquí siempre han habido ahora hay un montón más claro y todos esos asilantes desembarcaron aquí en alemania sabes cuántos desembarcaron si muchos miren qué día hoy qué día lo mismo hace frío que ese calor mi gente ahora mañana creo que vuelve a estar un poquito parecido así pero entre nublado no mañana es viernes no es el sábado el domingo el domingo está todo nublado y como ustedes subieron la moto esa que yo no me fijé y habrá y no te va a ayudar ahora te doy los papeles entro para la casa cuando eso la llave moto que la tenía arriba pero no llevo el hombre también se lo pido la llave a mi número mi gente mira mi gente mira mi número no vayas a comer más a la casa no vayas a comer más ahí ahí van a cargar la moto no vayas a comer más a la casa no vayas a comer más el número uno número te llamé a la una está enfajado mi gente ahora el número me echa las copas a mí de que no le cambió el aceite porque yo lo estaba llamando para comer la verdad lunita esta es la única cuerda aquí mi gente lunita es una lengüita miren mi gente eso miren por ahí la lengüita ay dios mio ay dios mio miren que eso es lo que quieren de novio de novio para mi hija, que va mi gente yo lo siento ¿quién dijo ese rubio? el rubio ay pobrecito, pobrecito hay más de sumas, hay noves pobrecito estás viejito mi vida pobrecito ¿quién tú crees que? oye preguntando que si yo no hice esta pajarera voy a estirar cada cosa ahí hay pajaritos mi gente ahí adentro que bello Tomeguín de espinal trajo el rubio para ahí eso es una belleza tenía dos pero el cruce me perdió miren que lindo mi gente lo hizo ahí adentro de ese pino alrededor de ahí solito, solito miren ahí el perrito que está muy viejito miren miren ahí mi gente escondida miren le dio una parálisis mi gente miren él es fiel él lucha lucha por vivir estaba adelante miren miren gracias de escarabas es parecido y cuando cuando lo ves ojo pobrecino que no puedes caminar pobrecino mira más de limón miren y limón de verdad papá limón de verdad tú quieres para que la gente mía diga eso limón de verdad miren que tenemos ahí eso sí me gusta pero la sal es crío está en crío para vender ¿no? no no pa sí miren mi gente qué lindo ahí adentro ahí pueden verlo miren qué lindo ahí adentro miren allá mi gente cómo hay él tiene ahí una pila qué lindo qué tú no sabes lo que tiene él aquí de terreno mira purí para allá atrás mira mil años viniendo aquí yo no sabía yo pensaba que el terreno era hasta aquí de allí para allá como medio kilómetro o cuánto como medio kilómetro más ella sembró la que me regaló la que yo dije en el video sabina la que me regaló el zucchini y los pepinos es ella que ella lo siembra ¿ves? ella sembró ahí ella sembró ahí va a ser el invierno más frío hace como 100 años ¿verdad? me estás preparando guau bueno yo tampoco saldré así mismo yo tengo bastante leña ¿está bancada o en la casa? ¿está bancada o en la casa? ¿está bancada o en la casa? ahí Leti jugando Lunita por allá ¿está bancada o en la casa? ¿está bancada o en la casa? ¿está bancada o en la casa? yo la veo así como si hubiera el pino que hay ahí de ahí para allá está sembrado lo tiene lo tenemos un vecino pero ya eso hasta el año se viene ¿sí? si pienso sembrar sí porque le estaba le estaba sonando las tripitas espárragos espárragos mira, mira mira, mi amor medio eso es parecido a sí pero eso lo que es el espárrago ¿no? en España eso hay a botar en plan en esta caricia espérate mira, mi amor papi limpiale el culito a la nene mira ahí que le quedó una chispita por favor en el carro tenemos los papelitos de la bebé para limpiarle ¿cómo con ella? para tu usa ¿cuánto cuesta el kilo? 8 euros 8 ya como ha subido y todo está muy caro tú vas al mercado y cualquier cosita no no hieras ni la mitad de la cesta esa y son 60-70 euros cuidado con la perrita a Pinto le dio una parálisis y miren como lucha miren él no podía ni caminar y entonces ahora le van a echar la comida y él lo que va a hacer es que va a ladrar para que le acerquen la comidita hacia adelante vamos a ver déjalo así Leti espérate vamos a ver vamos a hacer una cosa espérate miren mi gente ahí vienen los padres ahora ella le va a echar esa comidita a la mano si ya está ladrando miren mi gente lo que es luchar miren mi gente lucha por su vida mi gente mira mira pues mi gente tú viste eso papi mira mira como mira y ya casi camina pobrecito por eso sí miren mi gente ay dios mío por la comidita que ella que tiene allá Sabina miren esa esa es la que le gusta a él mi gente miren mi gente y a Luna no le gusta mira que le compro de todo tipo pero nada miren mi gente y como ladra para que le den la comida no es el Daleti él se apoya él le dio la parálisis en la parte en la patita en la parte izquierda le queda la patita esa alguno usted tiene cargador de iPhone mira mi hija mira miren mi gente como lucha por su vida pobrecito y no caminaba ni nada pero ya camina allá en el nombre de Dios no es el Daleti pues sí está luchando por la vida por la sobrevivencia por sobrevivir miren se lo comió todo todo miren todo se lo comió mi gente vea 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 qué dulce son estos caramelos mamá quiere ¿cuál es? uno que están ahí dentro mira aquella es una y este es otra este es macho ahí ¿cuál es el caramelos? ¿dónde está? otro busca ve ahí comiendo parecido pero ya camina ya pero tenía hambrita tenía un hambrita y mira ahí hay el agüita papi tráemela acá tráemela yo la puse ahí tráemela para acá ahora y ahora agüita miren para Luna miren miren mi gente aquí es una gata sí Luna te puede arañar Luna toma agüita a ver a ver a ver a ver a ver de uno en uno ay dios niño hay que darle las cositas de uno en uno él se apoya en su patica izquierda y agüita no quiere ya tomo bendito porque ya está lleno bueno ponsela para el ladito entonces y deja agüita ven come pavo no ya está lleno pavo es el que le gusta de las laticas ven es el que le gusta de las laticas papi cuando vea aquí le botró una lata siempre de comida yo se la voy a ver una lata se la botra hay que ver que ven aquí una lata de esa dice Sabina que hasta la de gato como le gusta sí no es de esa vino otra es de regalo y las comiditas esas que que los compro para el otro para el viejo no para el más anciano que aquel no ay dios que cosa para el pinto para limpiar ya no quiere mira Tommy mira Tommy mira 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 aquel es el macho ¿no? ¿la hembra es aquella que estaba por allá? ¡Luna! ¿aquella que estaba por allá? llama a tu hija la hembra la gata está allá atrás Isabel la blanca no la blanca no porque Isabel segundo es esa el otro el monte entra para dentro yo creo miren ahí está jugando el rubito y el sobrino ¿quién va ganando? yo rubio déjame tirar una qué lindo mi vida a ver rubio que hace años que yo no puedo di bueno ¿sí? ¿vieron? ¿vieron? dale dale tírale oh ahí tengo tres tres veces diecisiete me quedo al poquito miren mi gente les voy a enseñar todo esto se lo ha ganado mi amigo todo eso tirando cosas en los árboles y aquello de allá y miren allá mi gente y eso también ¿no quieres tomar una cerveza? ¿quieren una cerveza? ¿quieren una cerveza? no ¿y tú lo haces? ¿no quieres cerveza? ¿quieren ron? ¿quieren ron? yo le voy a tirar las tres para que me aprenda a respetar al dieciocho al dieciocho ¿dónde está el dieciocho? allá arriba ¿qué va? la mano sobrino tengo que virar más para allá déjame usted ¿dónde está el catorce? ¿el catorce? arriba arriba a ver mi sobrino pero es que tú tienes las manos esas muy largas mira para ir salí ya ¿no? ¿ya ganaste? ¿por qué no? ¿dio en el catorce? ¿sí? ¿sí? no, en el azul ¿pero ese catorce? el catorce ¿pero tú estás tirando por ella ahora? no, ¿por qué? yo tiré la mano claro, no porque no tocaron ahí no, si tú tiraste por ella no mira, está en el uno todavía mira no está en el uno mira entonces gane yo está en el uno no, sigue tirando tírate por el 90 ¡qué rico! ahora tú ¿gané o no gané? no, no mira, cuando él haga la música tres líneas hay que ganarte mira, mira ahí voy a ganar ¡cállate! ¡ah! ¡ah! ¡se salió se salió mi gente arriba a ver quién gana ¿quién te da? ¿catorce? ¿ya ganó él? no, yo no creo eso ¿no? ¿no? ¿que tú ganaste? ¿ya ganó? ¿te ganó? ¿venís de tan lejos y tú con una pila de cópia que te haya ganado? ¿te ganó a ti? a mí no, si uno jugué te gané a los tres ahí tiró todo el mundo dale, vamos a echar uno ahora venga fíjate miren ahí a mi lazardito con su traguito de ron mira lo de tu hija que se le cayó con él ese es un frío uno de los tres poncho lo que se veía de lo más bonito pero ha perdido ha perdido los dientes ay se le cayó ahora entonces se le cayó hay que llevarlo al dentista para que le pongan mira mi rubito ahí ¿qué pesaste? un arrozito ven acá vea dónde está papá nene sube allí dónde está papá nene ¿dónde está papá? ven para ponerte esto ven ella jugando con la tienda tiene sed ah tiene sed papi papi tiene sed échale sed ahí agüita ¿de dónde? hay agüita fresca ahí hay basa fresca ahí de hace 10 años bótale bótese agüita y échale ahí linda se que todo es hoy dale no tiene que dar agua destelada la perra dale a la niña a la niña a la hija si maquina toma esa agua no va a estar tan grave ¿no ves dos? oye la niña quiere agüita darle agüita el pinto que estaba ahí peleando esa agua está fría está fría rapidísimo para la colcha ve a ver pero en 20 segundos Raimundo de nuevo no ahí abajo ahí estaba ajustado peleando a través de José y cuando lo mire ajustado ahí sí qué lindo qué rápido tú cuando tú mire cuando le cae a la noche decí de meterlo ellos lo están poniendo para dentro ya porque hay frío yo lo llevo por dentro de la casa pero tú no ahí estaba contando que va toma tu pastilla ven acá pero por qué porque yo a la mía se lo pongo solo para salir pero pregúntale a los dueños porque lo tienen si el año pasado estaba más malo que hoy que ahora este año está él el año pasado no caminamos mi hija tiene eso puesto nada más que para salir ese perro se nota que es un perro que no sale dentro de la casa mira que goto está dentro de la casa una gotura que no puede ni caminar el año el año pasado él llegó aquí y no se podía mover y atrás de la perra nosotros y el rubio los pelotos los peiné los pelé yo estaba haciendo la pajarera y él allí y todos los pedacitos hasta la metal todos los gajos de la paz enganchado ven hija ven hija para acá o vejate a tu padre ven que ella no se va a dejar tocarle el perro no, no, no si no que le lo regañe ahí oye sube con papá que te coge titi él no le llegaba la perra estaba con su padre mi gente el nené está boco por estar con ellos y la perra y la perra caminando billones atrás no hizo ni caso no se puede ni subir hasta que la perra se dio cuenta que este no me llega este no me va a hacer nada bueno mi gente estuve aquí con mis amigos con mi sabina es ella la que me regala mis pepinos mis zucchini no hay zucchini zucchini si hay no, no, no yo le regalo no quiero oír hablar si quiero pero el zucchini que tamaño tiene no, dame uno si me lo voy a llevar porque voy a hacer un pisto no, si lo quiero una mata de zucchini tú siempre una mata de zucchini si da para repartir a su madre déjame grabar todo esto aquí mi gente que esto está cómico esto está cómico pero la gente viene me compra uno solo y se va a morir claro el goulash el goulash el goulash yo sé que es de Hungría y yo sé ese otro es ricky yo sé cómo es eso es lo pimiento pimentón y cebolla pero es de aquí el goulash el goulash hace falta que se tiene que quema un poquito un poquito la carne si para que se quiera la salsa bastante oscura oscura si se quema un poquito no hay nada ok y entonces se le echa pimiento pimentón páprica pimiento de la páprica pero páprica no se voy a como tú quieres y cebolla ok y lo dejo ahí mínimo por una hora y si tú quieres en una bolsita en una bolsa o un té ahí ajá si si para que lo sacas después ya ok para hacerlo para no tenerlo mucho en la salsa y puré de tomate no si tú quieres si tú quieres pero yo no cojo el ketchup yo cojo el puré el puré la pasta de puré o si no cojo el mío que yo lo hice así mismo que lo procesé yo mismo que es vivo rico por el color por el color ok porque quiero hacer las reservas si se quema y se come con esto con pasta ya queda muy rico miren 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 con tu lengüita afuera miren 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 te gustó mi hembrita si el domingo tengo que ir para el chupo si el zucchini que me va a dar el leyes lo va a coger para hacer un pisto que queda riquísimo a mí me encanta el pisto tú comes pisto hay que botar todo lo que tiene aquel rojo ya que empezó a sacar todo eso se ve más para la parte de Andalucía creo si porque de la casa ya cogiste la casita ya si pero todavía no la llave no hemos tomado todavía pero ya en una o dos semanas en una o dos semanas ahora tengo que hacer el protocolo ese que hace y ya no sé cuántos leyes vas a tener ahí muchachos si miren para ahí mi sobrino miren para ahí miren para ahí 1.98 cuidado no estás loco si 1.98 mide 1.89 1.89 1.89 como 1.89 mi vida si mi marido mide 1.86 cariño después de viejo tú me estás poniendo raquítico el que se está consumiendo me embereza raquítico entonces mira mi raquítico mi amigo mira que mide 1.60 ¿qué cosa mide 1.60? no 1.48 1.48 y ponlo 1.48 dice que mide mi amigo yo mido 1.68 miren mi zucchini miren mi gente el suquín si esto lo voy a hacer en un pisto rico para comérmelo Sabina muy rico muchas gracias ahora el año que viene Sabina va a sembrar calabacita y de todo me dijo sigue pensando mira la mata calabazada no tiene una porque este año no solo a ella a una pila de personas no se le dieron ok las calabazas toma dale ahí para que le siga secando la boquita sé que la niña papi la boca no la boquita es que yo no entiendo eso porque la niña está así una veleta salió una veleta el otro ah bueno miren mi gente entonces ya nos vamos mi gente los dejo ok a honey que Sabina me consiguió mi gente miel bio 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 que venden aquí al lado de su casa ok ahora llámalo para él oye ellos no quieren nada está ahí se apiró está ahí se apiró mira mira loco enamorado atrás de mi negra créate créate eso bueno mi gente adiós bueno mi gente aquí ya ya nos despedimos que ya son como las seis pico ¿no se da? 6 y 20 6 y 20 así que muchas gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que bueno llegan a mi canal para ver mis recetas y mis vlogs desearles un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente vlog no es de mi sobrino y mi amigo Lázaro allá atrás adiós chao mi gente adiós bye bye su su padre chau